¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a hablar sobre la temporada número 6 y sobre el plan de la skin de Deriva. Pero antes de nada, quiero deciros que una de todas las personas que dejen un like en este vídeo y se suscriban activando la campanita de notificaciones, se podrá llevar mil pavos gratis en Fortnite. Justamente hoy, antes de que acabe el día, le voy a regalar una tarjeta de mil pavos a una persona que cumpla estos requisitos. Así que, reventar el botón de like y suscribiros activando la campanita de notificaciones y poniendo un comentario para poder llevaros estos mil pavos gratis en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos a comenzar con las nuevas teorías que tenemos del cubo y de la temporada número 6. Atención chicos porque hubieron bastantes teorías y una de ellas que era la más fuerte es que el cubo se dirigía a la cascada del barco vikingo y justamente al lado de la huella de dinosaurio que tenemos, justamente debajo del barco vikingo. Y atención chicos porque el cubo se ha estado moviendo a velocidades extremas, se ha movido súper rápido y está justamente delante de pisos picados. Esto quiere decir chicos, como mucha gente también dice, una teoría y es que el cubo va a destruir pisos picados. Y atención porque es que hay muchas teorías y como digo, en este vídeo os voy a intentar explicar un poquito todas las teorías resumidas. La primera es que el cubo iba a ir al gigante lago que tenemos debajo del barco vikingo que también hay una huella de dinosaurio, pero esta teoría poco a poco se ha ido yendo ya que como veis el cubo está delante de pisos picados. Luego la siguiente teoría es que el cubo gigante va a romper pisos picados, va a destruir pisos picados cuando explote, pero esa teoría tampoco me convence mucho porque como digo, faltan casi 20 días para que acabe la temporada y este cubo tiene que llegar justamente al final de la temporada y también todavía faltan 5 runas más que tiene que dejar en el suelo el cubo para que explote. Ya sabéis que tenemos 2 runas, 2 campos antigravedad en el mapa y todavía faltan 5 más ya que son 7 runas en total, así que el cubo tiene que hacer más recorrido. ¿Cuál es la teoría más tocha? Puede que el cubo dentro de unas horas haga la siguiente runa, haga el siguiente campo gravitatorio y a los próximos días haga más, como digo, estas runas, vale chicos, en el suelo y al final el cubo puede que acabe, como digo, en Balsa Botín, que es mucha gente lo que pensaba y que Balsa Botín lo acabe secando y acabe pasando la pirámide gigante que tenemos, por así decirlo, debajo de Balsa Botín. Atención chicos porque hay más teorías y es que el cubo se dirige detrás de Parque Placentero, ya que como veis Parque Placentero tiene un hueco gigante detrás. Ahí antes había un estadio gigante de fútbol y antes del estadio había un pequeño pueblo que mucha gente lo llamaba el pueblo fantasmal, donde ahí caía bastante gente y tenía bastante buen loot, pero desde que quitaron el estadio gigante ya no han puesto nada. Deciros que se filtró una imagen en la cual se ve que atrás de Parque Placentero hay una especie de castillo gigante, así que es posible que el cubo también se dirija ahí. Y la siguiente teoría chicos es que el cubo puede dirigirse al famoso búnker que tenemos en Alameda Aullante y que acabe pasando un evento con ese cubo. También chicos, atención porque si os fijáis en los rayos que lanza este cubo, son los mismos rayos que tenemos con la capa de deriva al nivel máximo. Esto quiere decir que deriva puede tener algo que ver con este cubo y con algo que tenga que ver con el evento que tengamos próximamente del cubo. Como digo, quiero que me dejéis en los comentarios vuestras teorías de lo que va a pasar con el cubo, ya que yo creo que nos está troleando bastante porque al principio todo el mundo pensaba que iba a dirigirse al señorío de la sal, luego al lado vikingo y así, etcétera, etcétera, muchísimas veces y de momento se ha quedado delante de pisos picados. Así que chicos, como digo, quiero que me dejéis vuestras teorías abajo en los comentarios, que dejéis un like en este vídeo y que os suscribáis para que siga subiendo ese tipo de vídeos informando de todo lo nuevo que sale en el Fortnite, etcétera. Así que chicos, como digo, poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.